Saludos, yo soy el Lanter, erudito, y como siempre, estáis en vuestra habitación. Rincón para todas aquellas mentes inquietas por el universo friki. Hoy es un día muy especial. 4 de mayo, día de Star Wars. Así, que la fuerza os acompañe. Como cada vez que iniciamos un nuevo vídeo, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! En este vídeo especial de hoy, dedicado al universo de Star Wars y al día de Star Wars, como veis, llevo esta gorra que yo mismo me he hecho y que ya os hablaré cómo lo hice, mi sable láser y uno de los guantes de mis cosplays de personajes de Star Wars. La otra mano tengo que tenerla descubierta para parar el vídeo cuando termine y no se haga demasiado largo. Os contaré mi afición por Star Wars, de dónde vino, las cosas que tengo de Star Wars, que luego pondré a modo de diapositivas al final del vídeo, y qué es para mí Star Wars. Así que, comenzamos con el especial. Para mí, Star Wars es algo más que una saga de películas, que un par de series como Clone Wars y Rebels, que un montón de videojuegos que adaptan la franquicia de las películas, que también se extienden a novelas y cómics, tanto del antiguo canon, que se conocerá como leyendas, y del canon oficial, desde que Disney compró la franquicia a George Lucas. Para mí, Star Wars es un modo de ver la vida y una filosofía de ver el mundo, ya que yo me considero seguidor de los preceptos de la Fuerza y de la Orden Jedi. Yo, personalmente, me considero seguidor de las enseñanzas de los Jedi, y también soy un Jedi con rango de maestro. Yo, desde hace tiempo, he enseñado a mis sobrinos, a mis tres sobrinos, los caminos de la Fuerza, y, al mayor de ellos, ascendí a caballero, por lo que automáticamente yo pasé a tener el rango de maestro. Ellos disfrutan también con los videojuegos de Battlefront y de Star Wars Jedi Fallen Order, al igual que de algunas actualizaciones del Fortnite que incluye elementos de Star Wars. Por mi parte, yo, más mayor, he disfrutado de los juegos de Lego Star Wars, del famoso Star Wars Republic Commando, y de los más antiguos Jedi Knight y... perdón, el Jedi Knight Jedi Academy y el Jedi Knight Jedi Outcast. Deciros que yo comencé, en mi andadura, por los senderos de la Fuerza, a los 10 años, cuando un tío mío me regaló esta nave de aquí, el Kazatai, de la empresa Kenner, allá por los 90, esa distribuidora de juguetes que creaba versiones un poco mamadísimas de los muñecos de Star Wars, esas versiones musculosas de Han, Batman, The Luke e incluso de Darth Vader, cuando actualmente ya las versiones más actuales son ya más estilizadas y más parecidas a los actores y actrices que los interpretan. Y a partir de ahí, pues empecé a interesarme por ese universo. Mi tío me dejó las versiones en vídeo, esas cajas con las tres películas en VHS, que eran las ediciones no especiales, las que se editaron entre los 80 y los 90, antes de las ediciones especiales de los 90. Fui a ver al cine las ediciones especiales de 1997, las que tenían más metraje, las que habían sido olimpiadas y con efectos especiales añadidos. Fui a ver, siendo niño todavía, estando en primaria o a principios de la secundaria, el episodio 1, 2 y 3, y pude ver junto a mi sobrino las trilogías de las secuelas, episodios 7, 8 y 9. Fue en esa época cuando decidí hacerme un cosplay y inventarme mi propio personaje, el del ancor, cuya vida estoy escribiendo en un Wattpad, cuyo link os dejaré en la descripción del vídeo para que podáis leer los capítulos que poco a poco voy subiendo. De aquí es el origen de este gorro. Esta es una simple gorra de lona del CIA, a la que le añadí unas gafas de buceo, como si fueran de soldador, y la insignia de la alianza rebelde, que es una chapa. Y así queda un poquito como si fuera una gorra de steampan a lo rebelde o de la resistencia, que sería la época en la que yo estoy viviendo. Dicho esto, deciros que para mí ya Star Wars, pues como veis, pues tengo la nave aquí, un billete aquí, el símbolo del imperio aquí, y una serie de sables que están por aquí distribuidos, y más figuras por el resto de la habitación, que como ya sabéis, es lo que se ve cuando estoy grabando vídeos de todo tipo. Esta es una espada de SID, de Hasbro, de estas de treinta y tantos euros, que es muy larguita, lo veis, no se ve de tera, de que aquí se enciende, hace el ruido de moverse, cuando se choca, hace el ruido de tocar con la espada. Lo que me sale de Maestro Jedi, que es este de aquí, no hace, os lo voy a enseñar también, ¿Lo veis? No lo hace, pero bueno, da igual, me gusta igual. Y bueno, pues me encantan estas cosas, pues como cualquier crío, pero mayor. Así que bueno, este vídeo quiero dedicárselo a personas del Facebook, que son mis amigos, como Victoria Meri, que es fan de Star Wars, como Javier Jamal Sistemas Steve, que también es fan de Star Wars, a Dimitri Olbeid, que también es fan de Star Wars, a mi amigo Paco Cazaña, que es maestro, no en la fuerza, sino en el mundo del teatro, a mis tíos, a mis primos, a todos aquellos que me acompañan día a día en este confinamiento a través del mundo del WhatsApp y de las redes sociales, a todo mi grupo de WhatsApp del equipo Lanter de OA, porque no solo hablamos de DC, sino también hablamos de Marvel, de series de Star Wars, de otras series, de ciencia ficción, y también quiero dedicarles este vídeo a la gente de Twitter como la biblioteca del Templo Jedi, el Templo Kyber, a Pequeña Clon, a Gargüenil Cosplay, y a todas aquellas personas que son fan de Star Wars en mayor o menor medida y que tienen sables mejores que este, que se cosplayan mejor que yo, ya que yo no soy cosplayer profesional, sino que simplemente busco cosas que puedan parecer elementos de Star Wars y me visto con ellas y todo eso. Decir que para mí Star Wars, como os he dicho al principio del vídeo, es un modo de vida, me gusta mucho la filosofía que transmite el concepto de los Jedi, de la fuerza, las películas últimas, deciros que mucha gente las critica, el concepto de, sobre todo la penúltima, la de los últimos Jedi, pero a mí me parece buena, quizá yo no sea un crítico bueno para hablar de Star Wars porque cuando a mí me gusta algo no soy optimista, perdón, no soy optimista, no soy objetivo, no soy neutral, y bueno, puede que eso me afecte a la hora de discutir con otras personas sobre estos temas, porque hay gente que dice pues esta película es una mierda o esta serie es excelente y bueno, pues yo lo veo todo desde el mismo punto de vista y todo me gusta. Hablando de series, la séptima y última temporada de Clone Wars que pasaron seis años, sí señor, seis años, desde el final de la sexta temporada en 2014 hasta el estreno de la séptima y última temporada en este 2020 que supone el fin de esta serie ya para siempre, en estos dos últimos capítulos vemos como mientras Ahsoka lleva custodiado a Dharma, o a quien ha derrotado en Mandalore, hacia Coruscant, ve o siente como lo que ocurre en el episodio 3 de que Anakin le corta la mano a Miss Windu para que Palpatine lo mate con descargas de reyes de fuerza siente como los soldados los traicionan a partir de la orden 66 pero, y aquí viene el spoiler por si no has visto esta serie o la estás siguiendo poco a poco, consigue quitarle el chip inhibidor que es lo que le programaba para cumplir la rajatabla la orden 66 al Capitán Rex por eso en la serie de Rebels que se desarrolla casi 15 años después en donde vemos a un clon envejecido a un Capitán Rex envejecido por el aceleramiento de esos de la edad que tienen los clones que envejecen más rápido que el resto de la gente lo vemos con una cicatriz aquí de haberle estirpado en su momento a Ahsoka el chip inhibidor bueno deciros que bueno también veo vídeos de un gran youtuber mexicano que se llama La Sombra del Imperio que resuelve muchas dudas a aquellos que las tenemos como yo porque yo a pesar de ser un gran fan de Star Wars no lo sé todo no tengo todas las respuestas yo me caracterizo en saber todo de todo pero no absolutamente todo no tengo conocimiento absoluto no soy omnisciente ni omnisapiente así que bueno y dicho esto y habiéndose hablado de lo que para mí es Star Wars de los juegos con los que he crecido de el orgullo que siento al haber enseñado a mis sobrinos el mundo de Star Wars y que ellos también disfruten con ello pues os voy a poner una serie de imágenes sobre lo que tengo de Star Wars sobre los dos cosplays que hice de Star Wars uno ya un poquito mejor que otro el segundo mejor que el primero y os voy a hacer que disfrutéis con un pequeño vídeo donde me manejo con la esgrima del sable láser un poquito mejor que al principio de cuando empecé a coleccionar sables láser de este tipo a modo de colofón final para vídeo así que como siempre digo que las fuerzas acompañen feliz día de Star Wars y que nos vemos el siguiente 4 de mayo no sin antes deciros que el 4 de mayo de 1977 fue cuando se estrenó en todo el mundo la primera película de Star Wars episodio 4 una nueva esperanza por eso es el 4 de mayo cuando se celebra el día mundial de Star Wars y todos los frikis amantes de Star Wars alzamos nuestros sables láser y nos ponemos todos a felicitarlo año tras año dicho esto que la fuerza os acompañe y nunca dudéis de lo que sentís por esta saga nos vemos en el siguiente vídeo y que la fuerza os acompañe ya os lo he dicho creo que tres veces nos vemos ya está ¡Suscríbete! 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 de ese grima con el sable láser, mi sable láser de Maestro Jedi, que sí es el Darth Vader, pero es mi sable de Maestro Jedi. He puesto la cámara en este ángulo para que veáis más o menos cómo me muevo por la habitación, ¿vale? Empiezo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y con esto acaba la lección. Que la fuerza se acompañe siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!